Cambiamos de tema, aunque no mucho, porque seguimos hablando de la violencia. Tres adolescentes con edades que oscilan entre los 13 y los 16 años fueron asesinados en Armenia, Sonsonate. Esta es la historia. Un lugar de difícil acceso en el cantón El Cerro, en Armenia, Sonsonate, fue el sitio donde se registró una masacre. Tres adolescentes entre 13 y 16 años fueron asesinados con arma de fuego. Mientras el lugar era acordonado, investigadores trabajaban en la escena. A unos 100 metros de profundidad fueron hallados los cuerpos en una quebrada. De acuerdo a la policía, el hecho ocurrió luego que los fallecidos, supuestamente miembros de pandillas, habrían robado en una zona rival. Pandilleros contrarios los habrían atacado. La mayoría encapuchados los interceptaron en lo que es el río, un río seco que ustedes pueden ver aquí al frente. Y definitivamente se dio como una ruta de muerte, donde los empezaron a perseguir. Hay dos cuerpos entre sí de unos 50 metros entre sí. Y el tercer cuerpo que lo van a presenciar ustedes, quizás cerca de acá, que ya queda como a unos 150 metros. Hay cierta evidencia, creemos que fueron escopetas industriales las utilizadas. Pero existe otra hipótesis de esta masacre. Podríamos asociar posiblemente quizás a un homicidio que se da en días pasados de una menor. Podría darse también esa hipótesis, pero ya la fiscalía con los investigadores de la ADC van a retomar esa evidencia. Esta mujer llegó junto a su familia al lugar. Una de las víctimas era su hijo. Lo identifica como Wilber Alexander Jiménez, de 16 años. Según ella, el joven salió de su casa en horas de la mañana a cortar izote. Le parecen increíbles las afirmaciones de la policía. La mujer desvincula a su hijo de las pandillas. Traiendo flores de izote andaban. Yo le dije a él, porque me llegó a un muchacho a hablarle, para que vinieran aquí arriba. Muchacho, yo le digo, no salgas, le digo yo, no salgas, no salgas. Pero él no tenía ganas de salir. Entonces, como él se levanta bien tarde a desayunar, le dice desayuno, le dice desayunen. Le digo yo, decíles que ya vas a salir, lo que estás comiendo, lo que te dejan tranquilo. En el ataque, tres personas más resultaron lesionadas acompañantes de los fallecidos. Con este crimen, ya suman seis homicidios en lo que va del año en Sonzonate. Linda Rivera, TCS Noticias.